¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar acerca de un gran matemático, Tales de Mileto, así que pon mucha atención. Tales de Mileto era un filósofo, matemático, geometra, físico y legislador que nació en el año 624 antes de nuestra era en una ciudad griega que hoy es Turquía. Sus padres se dedicaban a vender cosas y viajaban mucho a Egipto y a Babilonia. Tales iba con ellos y durante estos viajes aprendió todo lo que sabía de matemáticas y astronomía. A Tales le llamaba la atención cómo hacían los egipcios para medir y dibujar sus campos de siembra, pues cada vez que se desbordaba el río Nilo había un desastre con las tierras de cultivos y tenían que volver a medir y trazar líneas. Con el tiempo y la experiencia lo hicieron más rápido. También le llamó la atención que los babilónicos escribían todo lo que veían en el cielo, llevando un registro que a veces podían predecir lo que iba a pasar. Todo lo que aprendió quiso compartirlo con sus compañeros en Grecia, siendo el primero en enseñarles geometría. Estando en su casa y con sus conocimientos de astronomía, dijo que abrió un eclipse solar. Este eclipse fue famoso porque ocurrió durante una guerra e hizo que dejaran de pelear. Tales creía que el agua era el origen de todas las cosas, que la tierra flotaba en el agua como un pedazo de madera y por eso a veces temblaba. Siempre buscaba dar una explicación a las cosas que pasaban a su alrededor, haciendo a un lado los mitos y las leyendas. Un día en un viaje a Egipto se dio cuenta que a una hora del día su sombra y la sombra de las pirámides eran proporcionales a su altura. Fue así que se le ocurrió medirlas utilizando la semejanza, creando el teorema de Tales. No sabemos si a Tales no le gustaba escribir, pues no hay ningún libro, artículo o texto escrito por él. Todo lo que conocemos de él es gracias a sus alumnos, como Pitágoras, que contaban y escribían de Tales. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!